este es el canapé abatible basic diseñado por descansor en exclusiva para colchones.es y su red de 165 tiendas físicas por su precio podrás elegirlo en tres medidas diferentes 90 por 1 90 135 por 190 y 150 por 190 además de en este color cerezo podrás elegirlo también en tres acabados de madera diferentes blanco nogal y vengue su tapicería es maya 3d y también está colchada para evitar condensación de humedades la tapicería siempre a juego del acabado de madera que elijas para facilitar su apertura cuenta con un tirador en madera siempre a juego del conjunto dos amortiguadores y una portería en la cabecera para evitar que el colchón se desplace cuando abrimos el canapé la altura total son 33 centímetros el grosor del tablero de aglomerado chapado en madera de 2,2 centímetros y el fondo interior útil es de 26 centímetros cuenta además con dos traviesas que dan solidez a la tapa el canapé abatible basic es una solución económica y fantástica para todo tipo de colchones preferentemente los de muelles y muelles ensacados y y y y y y y Gracias.